Hola chicos y chicas de YouTube, yo soy Maradena y Pancho y hoy les traigo mi libro de las buenas noches. Este es el libro que yo leo todas las noches y se llama Cuentas de Buenas Noches para Niñas Rebeldes. Y hoy decidí leerlo con ustedes. Comencemos. Vamos a leer esta. Joan Robin, un escritor. A los seis años, Joan escribió un cuento sobre un conejo y lo tituló Conejo. A los once, escribió una novela sobre siete diamantes malditos. Venía de una familia pobre y sus padres esperaban que hicieran una buena carrera como abogada o como economista. Pero ella decidió estudiar literatura. Un día se descubrió incompleta bancarrota. Al ser una madre soltera, sin trabajo ni dinero, Joan experimentó el dolor del fracaso sobre el que sus padres siempre le habían advertido. Todo lo que tenía estaba en una maleta, incluido en los primeros tres capítulos de una historia sobre un niño con poderes mágicos. Este niño se llamaba Harry Potter. ¡Guau! No sabía. Su manuscrito sobre Harry fue rechazado una y otra vez. Pero al final... Pero finalmente un editor lo aceptó. Solo se imprimieron unos cuantos miles de ejemplares. Y le pidieron a Joan que cambiara su nombre por Joan... ¿Qué? ¿K? Punto. Pues su agente le dijo que no debería esperar ganar dinero escribiendo. Pero por suerte, Joan decidió seguir adelante. Las series de Harry Potter se convierten en uno de los fenómenos más increíbles de la historia del mundo editorial. Los siete libros han capturado la imaginación de cientos de millones de niños y adultos de todo el planeta y han redefinido el significado de la literatura infantil. Joan siempre ha dicho que el fracaso fue crucial para su éxito. Si hubiera tenido éxito en otra cosa, explicó. Quizá nunca habría encontrado la determinación para tener éxito en el área que realmente sentía que pertenecía. Este es el cuento y está en la imagen que nos muestra. Su frase era... Es imposible vivir sin fracasar en algo o no ser que vivas con tanto cuidado que quizá no hayas vivido realmente. Nació el 31 de julio de 1965. Es de Reino Unido. Espero que les haya encantado este video. No se olviden de suscribir y darle un gran like. Adiós. Y antes no se olviden de los modos muy bien. Y darle un like si quieren que haga más cuentos sobre cuentos de buenas noches para niñas rebeldes. Adiós.